Listo, bueno, me presento, mi nombre es Paola Ruge, yo soy la coordinadora técnica de acoplásticos, apoyo en la asociación a Claudia Vergara en la dinamización del capítulo sectorial acopinturas y acoplásticos. Antes de dar inicio, hago un par de acotaciones, esta sesión de hoy va a estar dividida en dos partes, la primera va a ser la presentación de la guía de estándares mínimos para pinturas y recubrimientos similares, y la segunda parte va a ser presentada por Diana Alzate, que es la gestora de proyectos de normalización, sector química, manufactura y ambiente de LICONTEC, ella va a presentar las normas técnicas colombianas del sector y su sello ambiental colombiano. Después de las dos presentaciones, vamos a tener un espacio de aproximadamente unos 15 minutos para resolver inquietudes, entonces las pueden formular a través del chat y al final las resolvemos. Para optimizar conectividad y evitar interrupciones, agradecemos que todos mantengan sus micrófonos y sus cámaras apagados durante toda la sesión. Por último, las memorias del webinar van a ser enviadas entre hoy y mañana a las personas inscritas en este seminario. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a dar inicio. Por favor, me confirma, Ricardo, ¿me confirmas por favor si se ve la presentación? La primera parte, como les comentaba, es la presentación de la guía de estándares mínimos. Esta guía se elaboró por parte de la coordinación técnica el año pasado con apoyo de varias empresas del sector y con el apoyo de LICONTEC. Esto es un poco, la presentación va a ser un poco corta. Posteriormente también con las memorias se les va a enviar el documento. Algunas personas de pronto ya tienen la guía, pero pues para esta sesión se hizo justamente para dinamizar un poco este documento. El contenido de lo que vamos a presentar hoy es un poco decirles por qué se elaboró dicha guía, cuáles son los productos que se incluyen, las referencias normativas y regulatorias que se tuvieron en cuenta para su elaboración, criterios y especificaciones técnicas de los productos y evaluación de la conformidad. Entonces, bueno, dentro de acopinturas se observó ciertas necesidades dentro del sector, entre ellas una de las prioritarias era que se necesitaba comunicar de manera correcta las características y las propiedades que debe cumplir una pintura o un recubrimiento con el objetivo de llegar a garantizar la calidad de los productos. Esto que hace directamente fortalece la industria formal, responsable y sostenible. Además, cabe aquí resaltar que algunas pinturas y recubrimientos, como muchos sabemos, si no se fabrican de manera correcta, pues pueden ser perjudiciales tanto para la salud como para el medio ambiente. Entonces, es importante llegar a identificar los límites permitidos en la composición de estos productos, ya sea con algunas medidas voluntarias o con medidas obligatorias por parte del gobierno y determinar así un delineamiento para que estos productos sean seguros para la salud y para el medio ambiente. ¿Qué productos se incluyen dentro de esta guía? Están las pinturas base agua tipo emulsión, recubrimientos para madera, esmaltes, imprimantes anticorrosivos y barnices. Tener presente que dentro de la guía no se incluyen los recubrimientos de uso industrial, los recubrimientos para el sector automotriz, las pinturas en polvo y las lacas catalizadas al ácido y nitrocelulógicas. Obviamente hay ciertas referencias normativas y regulatorias en Colombia para poder fabricar o comercializar pinturas. Entonces, no voy a profundizar en las normas técnicas colombianas, posteriormente Diana va a tocar el tema, simplemente les comento que en la guía se tuvieron en cuenta las normas de producto que están ahí enlistadas, la norma de terminología y la de etiquetada. Resalto que las primeras dos normas que aparecen ahí son proyectos normativos, es decir, que están en proceso de aprobación por parte del ICONTEC y las que están subrayadas en rojo son aquellas que son obligatorias, las demás son de adopción voluntaria en Colombia. Por la parte de la regulación colombiana y específicamente en el tema del etiquetado, se tuvo en cuenta la resolución 1154 del 2016, en la cual se expide el reglamento técnico aplicable a la etiqueta de pinturas base a agua tipo emulsión de uso arquitectónico para interiores o exteriores. El decreto 1496 en el que se adoptó el SGA de la Organización de las Naciones Unidas y el capítulo 4, título 6 de la Circular Única de la Superintendencia, en la que se reglamenta el control metrológico del contenido de producto en preempacados. Aquí resalto algo y es que el 26 de junio de este año, a través de la resolución 32209, se modificó dicho capítulo, entonces para que lo tengamos presente. Con respecto al área ambiental, se tuvieron en cuenta las siguientes regulaciones. La resolución 1407 del 2018, es en la que se reglamenta la gestión ambiental de los residuos de envases y empaques. El título 6 del decreto 1076 sobre los residuos peligrosos. La resolución 631 del 2015, en la que se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos de cuerpos de agua superficiales y en los sistemas de alcantarillado. Y el decreto 4741 en el que se reglamentó parcialmente la prevención y manejo de los residuos peligrosos en el marco de la gestión integral. Y con respecto al área de seguridad y salud en el trabajo, se tuvo en cuenta la resolución 0312 del 2019 y sus predecesoras, acerca de los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Igualmente se tuvo en cuenta el decreto 1563 del 2016 en el que se reglamentó la filiación voluntaria al sistema general de riesgos laborales y se dictaron las otras disposiciones. Y el título cuarto de la parte 2 del libro 2 del decreto 1072 sobre riesgos laborales. Ahora bien, dentro de la guía se presentan unos criterios y unas especificaciones técnicas que deben cumplir las pinturas y los recubrimientos. En estas se aclaran como los requisitos tanto de los productos y se hace una especificidad diferente acerca del etiquetado y la ficha de datos de seguridad. Con respecto a los requisitos de los productos, digamos que se diferencian entre los requisitos que están relacionados con la salud y el medio ambiente y aquellos requisitos de desempeño. Entonces, bueno, con respecto a los requisitos relacionados con salud y ambiente, pues creo que la mayoría sabemos que las pinturas y los recubrimientos pueden llegar a contener sustancias químicas con alguna categoría de peligro para la salud o para el medio ambiente. Y por tanto, digamos que a nivel normativo y regulatorio, se han llegado a establecer ciertas medidas para gestionar la mitigación de este riesgo. Entonces, en general, digamos que se sugiere que los productos no contengan compuestos ni cancerígenos, ni mutagénicos, ni tóxicos para la reproducción, ni peligrosos para el aire, perdón, o que sean agotadores para la capa de ozono. Entonces, es importante tener en cuenta que se debe verificar la formulación de los compuestos orgánicos volátiles, las sustancias químicas peligrosas para la salud y el ambiente, los metales pesados, y aquellas sustancias que están consideradas como de alta preocupación. También, pues, se resalta que las pinturas no deben contener este listado de sustancias, subrayo los metales pesados, no se deben agregar voluntariamente, sino se aceptan ciertas trazas, los talatos, el metanol y, bueno, el listado de sustancias que pueden observar acá. Ya con respecto a los compuestos orgánicos volátiles, los productos no deben contener más de 0,5% en peso de la suma total de los COVs, ni exceder los límites que están establecidos en esta tabla, los cuales están de acuerdo con el tipo de producto. Esta tabla es tomada de la NTC 6018, para que la tengamos en cuenta. Aquí hago una breve acotación. Esta ley, la ley 2041, salió hace una semana, el 27 de julio de este año. Esta ley, pues, por obvias razones no está incluida dentro de la guía, pero, pues, la nombro acá para que también la tengamos presente, y esta ley habla sobre, se garantiza el derecho de las personas a desarrollarse física e intelectualmente en un ambiente libre de plomo, fijando límites para su contenido en productos comercializados en el país, y se dictan otras disposiciones. De la ley resalto puntualmente dos partes. La primera es el parágrafo transitorio del artículo 9, en donde se establece un límite de contenido de plomo de 90 ppm para pinturas arquitectónicas. Es transitorio porque dice que hasta que el gobierno nacional expida la reglamentación técnica, se tendrá en cuenta esta limitación. Y el artículo 10 también establece un plazo para el gobierno nacional, en donde se establece que tienen, valga la redundancia, tiene esos dos años para poder expedir los reglamentos técnicos o la reglamentación que se estime pertinente. Además de reglamentar las condiciones de etiquetado y los procedimientos de evaluación de la conformidad y verificación que ellos consideren necesarios. Ahora bien, con respecto a los requisitos de desempeño, entonces, hay unos requisitos de desempeño estipulados para cada tipo de pintura. Entonces, dentro de la guía se establecen unas tablas diferentes, una serie de tablas en las que se presentan específicamente cuáles son esos requisitos a cumplir. Solamente voy a nombrar cuáles fueron las normas que se tuvieron en cuenta para la realización de dichas tablas. Entonces, para pinturas base de agua tipo emulsión de uso arquitectónico para interior y exterior, tener presente que debe cumplir las de tipo 1, 2 y 3, la NTC 1335. Y como por aclaración o por recordar de pronto a las personas que no conocen que las pinturas están clasificadas en tipo 1, que es la recomendada para interiores y exteriores, tipo 2, que es la recomendada para interiores, y tipo 3, que es la recomendada para áreas que no deben someterse al lavado en interiores. Y para pinturas de uso exterior de alta resistencia se deben cumplir los requisitos de la NTC 5828. Los esmaltes decorativos para uso arquitectónico deben cumplir en estos momentos proyecto decreto de norma 0046 de 2017, para barnices arquitectónicos el proyecto de norma 0249 de 2017. Vuelvo y repito, estos son documentos que se encuentran en fase de aprobación por parte del ICONTEC, entonces en el momento en el que se emita la norma, la versión final de la norma, entonces puede llegar a estar sujeta a cambios, pero se usó como base. Y por último, para los imprimantes anticorrosivos se deben cumplir los requisitos, tanto el proyecto normativo 0400 del 2018, como los de la NTC 1651. Ahora bien, bueno, con respecto al etiquetado, al etiquetado para pinturas base agua, tipo emulsión de uso arquitectónico para interior y exterior, en el artículo 5 de la resolución 1154, es decir, de obligatorio cumplimiento, deben tener las etiquetas los siguientes ítems. El nombre común o nombre genérico descriptivo, es decir, ya sea vinilo para exterior, vinilo para interior o para interior y exterior. El nombre del fabricante o del importador, la identificación del número de lote o fecha de producción, y el contenido neto declarado al producto preempacado, que debe estar en unidades del sistema internacional de unidades. Adicionalmente, si en la etiqueta se especifica el tipo de pintura, se deben establecer estos criterios técnicos, o se deben dejar en la etiqueta establecidos estos criterios, la remoción de manchas, la resistencia a la abrasión, y el poder cubriente para pinturas de uso interior o interior-exterior. En el caso ya de las pinturas de uso exterior de alta resistencia, adicional a los siete ítems que se nombraron anteriormente, se deben especificar la retención del color, el cuartiamiento superficial, la resistencia al agua, resistencia a hongos y algas, y el cuartiamiento a alto espesor. Bueno, el ICONTEC, a través de su comité técnico de pinturas, que es el 078, estableció unos requisitos mínimos de información que deben contener las etiquetas de las pinturas a través de la norma técnica 5616, la cual es de adopción voluntaria en Colombia. Entonces, esos requisitos son siete en total. Primero es el nombre común o nombre genérico descriptivo, que debe incluir la clasificación de la norma respectiva de producto. También puede ir la marca del producto, su función y otras características particulares. Debe ir también el nombre del fabricante, del empacador, distribuidor e importador, indicando la dirección completa. Importante que para los productos importados se incluya la información del fabricante y el país de origen. Identificación del número de lote, igual que los requisitos establecidos en la resolución 1154. Y lo mismo, el contenido neto declarado del producto preempacado. Se debe especificar el contenido de compuestos orgánicos volátiles, el rendimiento teórico calculado según indicaciones de la NTC 5827 y la idoneidad para el uso, es decir, si se necesita una preparación de la superficie, una preparación previa del producto, unas condiciones de aplicación, un tiempo de secamiento o unas recomendaciones para la limpieza de los utensilios que se usen. Y, por último, especifican que en la etiqueta se recomienda dejar una explícita, la siguiente leyenda, consultar la hoja técnica del producto antes de su utilización. Entonces, dicen que es necesario indicar claramente al consumidor dónde se puede consultar la información del producto, ya sea en la ficha técnica o en la ficha de datos de seguridad. Normalmente se establece en la ficha técnica o se recomienda que sea en la ficha técnica, ya que la ficha de datos de seguridad tiene el objetivo de presentar más que todo la clasificación de peligros. Y, bueno, resaltamos acá que nuevamente algunas pinturas pueden llegar a tener clasificación o categorías de peligro, ya sea para la salud o para el medio ambiente, es decir, que deben estar cobijadas bajo el decreto 1496 del 2018, en donde Colombia se apoyó e implementa los criterios del sistema globalmente armonizado. Es decir, que tanto las etiquetas como las fichas de datos de seguridad de las pinturas o los recubrimientos que sean peligrosos, deberán cumplir con los lineamientos de la sexta edición del 2015 del SGA, es decir, del libro púrpura de las Naciones Unidas. Y, bueno, ya para realizar la evaluación de conformidad de los criterios que se presentaron anteriormente, es importante tener en cuenta que para validar el cumplimiento del etiquetado de pinturas base de agua tipo emulsión de uso arquitectónico para interior y exterior, el productor o fabricante deberá presentar una declaración de conformidad de primera parte, acorde con el artículo 8 de la resolución 1154. La autoridad competente o un privado puede llegar a requerir, mediante decreto, pliego de licitación, contratación, algunas declaraciones de primera o de tercera parte, claramente en relación al cumplimiento de las NTC. Y para el cumplimiento de la NTC del sello ambiental colombiano, se requiere una declaración de tercera parte que debe ser expedida por un organismo certificado. Importante tener en cuenta que los sellos de producto hacen parte de las declaraciones de tercera parte y que para las declaraciones de tercera parte se sugiere tener en cuenta la NTC ISO IES 17050, tanto su primera como su segunda parte. Listo. Acabo acá mi presentación, entonces si tienen alguna duda por favor formularla a través del chat y al final damos espacio a la resolución de las preguntas. En estos momentos te doy la palabra, Diana, ¿estás por ahí? Hola, Paula. Hola, Diana. Bienvenida y muchas gracias por hacer parte de este seminario. Voy a dejar de presentar para que tú puedas presentar. Antes de continuar, voy a prender un segundito mi cámara, espero que funcione para darles un saludo. No sé si ya tengo... ¿Sí? ¿Me ves, Paula? Sí, te veo, Diana. Bueno, un saludo para todos de parte de Icontec. Mi nombre es Diana Carolina del Sáenz. Soy Gerard Rubio, soy gestora de proyectos de normalización en los sectores de química, manufactura y ambiente. Bueno, en estos 30 minutos aproximadamente vamos a dar pues un recorrido por el Icontec, por el cómo se realizan las normas, vamos a dar algunas pinceladas acerca del contenido de ellas y contarles un poco cómo se conectan entonces estas normas con los nuevos desafíos que estamos teniendo. Bueno, entonces ya voy a compartir ahora sí la pantalla y la presentación. Bueno, Paola, ¿tú estás ahí viendo la presentación? Sí, si quieres dale ocultar a lo que te aparece en la parte de abajo. Listo, perfecto. Ok, bueno, entonces con una imagen renovada pues les enviamos nuevamente un saludo desde Icontec. Entonces, como les decía, el título de la presentación es Normas técnicas de pinturas y sello ambiental colombiano, calidad y desconfianza. Y pues muchas gracias a Coplasticos, a Paola y a Claudia por la invitación. Bueno, como les mencioné, vamos a ponerlos entonces a todos en contexto sobre qué es el Icontec, nuestra actualidad organizacional, a conversar un poquito sobre el Comité 78, algunas normas técnicas y sus fundamentos. Luego vamos a conversar un poco sobre la calidad, los objetivos de desarrollo sostenible y cómo se conecta esto con el sello ambiental colombiano y nuevos paradigmas en el sector y pues algunas conclusiones y recomendaciones finales. Bueno, pues nosotros entonces, para aquellas personas que quieran hacer un refresh o que quieran, digamos, conocer un poco más, somos el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, una organización privada sin fines de lucro, creada en el 63 y creada en sus orígenes únicamente como el organismo nacional, pues de normalización. Nosotros tenemos un consejo directivo que se denomina gobierno mixto. En nuestro consejo directivo hay representación del sector público y del sector privado, del sector privado a través de 10 miembros, entre empresas y gremios, dentro de los cuales, pues, cabe resaltar que como fundador, digamos, estaco Plásticos, ha sido, digamos, un gremio muy importante como tal en la Constitución, en, digamos, todo lo que es la columna vertebral del ICON-T. En el sector público contamos con cinco miembros representantes de los ministerios, por ejemplo, de Comercio, de Agricultura, Minas y Energía, Transporte y Salud y Protección Social, y nuestro sostenimiento, pues, está a cargo de los aportes del sector privado y algunos contratos que suscribimos con el sector público. Contamos entonces nosotros con cinco unidades técnicas, en nuestros orígenes, pues, fuimos el organismo nacional de normalización y, pues, obviamente por temas de sostenibilidad y el mercado también así lo pedía, pues, entonces, nos diversificamos para llegar a otros públicos, a otros escenarios, a través de servicios de metrología, servicios de educación, evaluación de la conformidad y una unidad encaminada a la cooperación y a los proyectos especiales. Actualmente nosotros tenemos una base, pues, muy grande de normas, somos el tercer organismo nacional de normalización de Latinoamérica con una base de normas así de numerosa, dentro de las cuales hay un porcentaje importante que está en proceso de actualización. Esto lo coordinamos a través de 200 comités técnicos aproximadamente y, pues, gracias al aporte voluntario de los miembros de los comités, que son alrededor de 5.000, pues, construimos nuestras normas técnicas colombianas, que es la línea base de la calidad en Colombia. Somos entonces como organismo nacional de normalización, cada país tiene un organismo nacional de normalización bajo diversas figuras, públicos o privados, entonces esos organismos de normalización son, digamos, los encargados de participar en esos foros de alguna manera o en esos escenarios de normalización internacional, como lo es, por ejemplo, la ISO o como lo es la Comisión Electro-Técnica Internacional. Allí, bajo la figura de miembros O, observadores o miembros P plenos, participamos activamente o solamente de manera corresponsal en comités técnicos, dentro de los cuales, pues, se mencionan comités tan importantes como el Comité 207 de Gestión Ambiental o el Comité 323 de Economía Circular. Tenemos una, pues, amplia presencia en Colombia, en América, y, pues, gracias, digamos, a esta pandemia, pues, nos hemos reinventado y les quiero comentar esta información y es que ustedes pueden descargar en formato e-book normas que les pueden colaborar ustedes en la gestión de esta pandemia relacionadas con equipos de protección personal, continuidad y recuperación de las empresas, continuidad de negocio, productos para desinfección y normas como tal de bioseguridad. Entonces, para que estas normas apoyen en el momento en que ustedes fortalecen sus planes de salud y seguridad en el trabajo, sus planes también ambientales y también las adquisiciones que en volumen, pues, ya estamos realizando todas las organizaciones de elementos de protección personal, pues, hay normas técnicas que, pues, están disponibles en formato e-book para que las descarguen y las consulten, así como también hemos implementado, pues, digamos, la certificación para la reactivación segura y la reactivación de la economía de muchas organizaciones. Por supuesto, hay un tema muy importante acá que no es ajeno a ningún sector y es el tema del soborno. Nosotros también, digamos, estamos apoyando en la certificación de los sistemas de gestión antisoborno y, pues, los invitamos a que consulten la página para avanzar en este sentido y aportar a la sociedad. La normalización no solo se queda en la certificación de un producto. Nosotros en la normalización ya tenemos, ya pasamos de la normalización de lo tangible a lo intangible. La normalización toca temas ya tecnológicos, toca temas de comportamiento humano y toca temas como, pues, obviamente, del comportamiento social. Entonces, tenemos normas relacionadas también, por ejemplo, a compras sostenibles y, como tal, a temas de innovación y estamos en proceso de adopción de una guía de economía circular. Como Organismo Nacional de Normalización, entonces, bajo el decreto 1595, brindamos una labor de acompañamiento a los reguladores y a toda la cadena de valor de los diversos sectores para promover la competitividad a través de nuestras normas. Nosotros hacemos parte de la Comisión Intersectorial de la Calidad, apoyamos, como les decíamos, al gobierno en normalización voluntaria y en conceptualización de reglamentos técnicos, entre otros. Esta es una gráfica, la siguiente que les voy a mostrar, una gráfica un poco vintage sobre la infraestructura de la calidad en Colombia. Básicamente, la infraestructura de la calidad está conformada, obviamente, pues, por el gobierno y por las entidades reguladoras que emiten reglamentaciones técnicas. Desde el organismo de normalización, brindamos apoyo cuando el gobierno lo requiere, cuando un gremio así lo quiere, en fortalecer, en decirse cómo, desde lo técnico, respecto, pues, a un problema en particular. Y también, parte de esta rueda, de este engranaje de la calidad, pues, lo acompaña al Instituto Nacional de Metrología, la ONAC, como Organismo Nacional de Acreditación, y los distintos entes de evaluación de la conformidad, dentro de los cuales está ICOMPE. Bueno, el Subsistema Nacional de Calidad, se basa, básicamente, en la promoción de la confianza, obtiene como objetivo lograr la apertura de mercados, promover la innovación, la competitividad, y, como tal, la protección al consumidor. Esto se realiza, en un principio, a través de la promoción, de adopción de normas internacionales, a través de un organismo de normalización, o, a través, también, en algunos casos, como en el caso de pinturas, en sus normas de producto, a través de la conversación y el consenso, la elaboración de una línea base de requisitos técnicos referente a un producto. Estos, en principio, son acuerdos no obligatorios, pero, en algunas ocasiones, como lo vemos en este sector, esos acuerdos voluntarios, digamos, mutan a ser obligatorios, a través de su cita, en reglamentos técnicos. A través del nombramiento de estas normas técnicas, en estos reglamentos, nosotros apoyamos al gobierno, en las labores de inspección, vigilancia y control, a través de procesos de evaluación de la conformidad. La normalización, pues, entonces, está en distintos niveles, y, según esos niveles, pues, también tenemos grado de consenso. Si bien, en la cima de la pirámide, tenemos, digamos, temas muy específicos, en la medida en que nosotros traemos esos documentos internacionales y los abordamos de manera idéntica, estamos trayendo un documento con un consenso alto, con una representatividad alta, y, asimismo, es un conocimiento, pues, de alguna manera, que tiene un alto grado de confiabilidad. ¿Por qué? Porque ha tenido la participación de miles de expertos a lo largo del mundo, y también, obviamente, la opinión de muchos países. Entonces, esa, digamos, es un precepto de la Organización Mundial de Comercio, que también nos invita a adoptar normas idénticas para que estas no constituyan barreras técnicas al comercio. Como organismo de normalización, entonces, nosotros vamos a hacer la gestión a través de 250, aproximadamente, comités técnicos, pues, de todas esas necesidades que el país tiene. Nosotros, entonces, desarrollamos documentos normativos que van a solucionar problemas potenciales o que ya están, digamos, en nuestra cotidianidad a través del establecimiento de directrices y disposiciones de los grupos, digamos, que voluntariamente asisten a estos comités a través del consenso. La normalización, como les decía, pues, se basa, digamos, en un acuerdo en principio voluntario, es elaborado por consenso a través de las partes. Estas normas son resultados, pues, de la experiencia y del desarrollo tecnológico a nivel mundial, en muchos casos son a nivel local. Este es el caso, pues, obviamente, por ejemplo, de las normas de producto que elaboramos, la 5828 y la 335, que son documentos, pues, elaborados por un, por un número significativo de expertos del sector pinturas, que obviamente siempre está sujeto a mejoras como también ocurre en los ámbitos internacionales, ¿no? A través de las, actualizaciones, nosotros vamos tomando esas lecciones aprendidas de la aplicación en un periodo de tiempo de una norma y vamos mejorando y construyendo conocimiento. Y bueno, pues, una de las, de la importancia de las normas es que es aprobada, pues, por un organismo reconocido, como en este caso es el ICON-T. Dentro del comité en el ICON-T-78, entonces, nosotros vamos a realizar documentos normativos que pueden ser guías técnicas, nos brindan recomendaciones o documentos normativos, NTCs, con requisitos, pues, básicamente, de toda la cadena de valor, porque aquí en este comité tenemos normas relacionadas con materias primas, pero también normas relacionadas, por ejemplo, con el estado, pero además, normas de producto, normas de método de ensayo que nos permiten a nosotros validar esas, esas propiedades que se declaran, normas relacionadas con el muestreo, qué tan representativo es una parte, pues, de ese todo que ustedes están fabricando y por supuesto, normas fundamentales de terminología. Es un comité que lleva 45 años adelante de un comité de una trayectoria muy grande y pues abierto al público. Nosotros a través de la aplicación de esos principios de la Organización Mundial del Comercio tenemos un proceso que es abierto, que es transparente, que es imparcial, el cual se basa en el consenso, es una de las premisas para participar en el momento en que usted, bueno, antiguamente yo decía se siente en las salas de reunión, ahora es desde cualquier lugar que usted se conecte a una reunión de normalización debe saber que tiene que ponerse la camiseta del consenso de llegar a acuerdos. El estudio de estos documentos se realiza como en tres grandes fases, en una preparación del anteproyecto, en un estudio de ese anteproyecto y en una maduración de ese conocimiento, en ocasiones necesita ensayos o no, y ya en una fase final de aprobación. Entonces, aquí está el proceso de normalización a través de las necesidades del país, desde los gobiernos, desde los sectores, gremios, empresas y los usuarios, realizamos un análisis de factibilidad dentro del cual miramos disponibilidad de recursos internos de parte de ICONTEC, la pertinencia y la relevancia de ese tema, el impacto que pueda tener realmente a nivel sectorial el estudio de un documento y una vez, digamos, pues cruzados esos pasos, ya entonces entramos al círculo, al ciclo del estudio de un documento normativo, el cual, pues, tiene una construcción de conocimiento. Actualmente nosotros estamos promoviendo como se realiza en la ISO, el estudio de documentos en grupos de trabajo para agilizar, digamos, los tiempos, es algo que estamos empezando a promover, dentro de los cuales no solo alguien levanta la mano para proponer un tema, sino en realidad también, digamos, reacciona o más bien opera de manera proactiva y se hace cargo del desarrollo de ese conocimiento o nosotros obviamente lo apoyamos, pero ya es a través de un liderazgo tal vez como en la gestión de proyectos se maneja un líder de proyecto, un grupo de trabajo el cual presenta ya el comité en pleno el tema y si el tema es aprobado se sigue adelante y ya se incluye ya en el comité de normalización. Después de que hay una consulta pública en algunos casos, sobre todo en las normas de producto y se llega a un consenso, pues ya hay una etapa de revisión y de aprobación y las normas pues obviamente tienen que tener vida, hablando por ejemplo de la economía circulada y de que todo tiene que entrar después de que sale de mis manos a otro ciclo, pues desde luego que es nuestra motivación principal que las publicaciones que realizamos entren a otro ciclo, es decir, que se apliquen en su laboratorio, que se pueda hacer un curso sobre ellas o que pueda ser parte de una actividad de formación por ejemplo sectorial que pueda fomentar la competitividad y promover digamos las competencias del sector pinturas. También buscamos que las normas obviamente se ejerciten en reglamentos o se certifiquen. Algunas son ya exigidas por el mercado de manera voluntaria así que digamos la obligatoriedad es más a nivel de mercado y pues por supuesto que el consumidor final a través de esa aplicación de esas normas pues palpe digamos todo ese trabajo que hay detrás de construir un conocimiento. En el comité pues hay diversos participantes aquí esta es como una clasificación antigua que teníamos gobierno, productores, usuarios pero básicamente es toda la cadena de valor que está o que debería estar digamos ahí incluida aquí pues tenemos algunos de los participantes principales y hay otros que se han venido obviamente sumando a lo largo a lo largo del tiempo y básicamente ahorita entonces tenemos alrededor de 176 normas 19 anuladas tenemos normas de esmaltes barnices lacas imprimantes normas de definiciones normas también en el campo digamos más industrial de pinturas para demarcación y normas como la del sello ambiental colombiano. En las normas técnicas que vamos a encontrar vamos a encontrar digamos como tres grandes grupos en cuanto a los métodos de ensayo los métodos de ensayo para películas para películas seca para película húmeda pero también por supuesto métodos de ensayo direccionados al desempeño en realidad pues digamos como el deber ser es que la construcción de una norma técnica no tenga como base principal la naturaleza química de algún recubrimiento sin embargo pues hay momentos y hay situaciones donde esto no necesariamente es posible sin embargo y a pesar de que a veces hay esa especificidad dentro de las normas técnicas tratamos de que hayan siempre requisitos de desempeño que algunos de ellos digamos están enmarcados en las pruebas básicamente de intemperismo o las pruebas digamos de cámara pues que me dan alguna idea ya del comportamiento del producto en condiciones de estrés importante también voy a tener entonces algunas normas relacionadas a materias primas relacionadas a cargas en este momento hay algunas normas que están encaminadas a revisión de esas cargas y también otras de solventes y de pigmentos nosotros tenemos por retomar justo en este segundo semestre una actualización de la norma por ejemplo de TINER la NTC 1102 digamos en cuyo requisito digamos más discutido es la declaración o no de ciertos componentes químicos tenemos entonces acá nuestras principales normas técnicas esas son las normas más importantes las dos primeras por estar citadas obviamente en un reglamento técnico en la norma 1335 pues ustedes saben que tenemos una clasificación por ejemplo por brillo tenemos unos requisitos generales que en realidad también pues los tienen otras normas pues de producto como es requisitos de apariencia requisitos de estabilidad al almacenamiento y otros requisitos de tipo ambiental que son los de compuestos orgánicos volátiles y los de metales pesados después entonces tenemos algunos requisitos y se puede decir físico-químicos encaminados digamos a darle un poquito más de identidad al producto ya que nos hablan un poquito más de la prestación como por ejemplo son los tiempos de secado la dispersión que nos habla por ejemplo como tal del sistema el poder cubriento cubritivo que es esa capacidad pues como para para obviamente recubrir esas superficies y otros digamos que son variables como unos contenidos de sólidos después van a haber otros requisitos por ejemplo en el caso de esta 1335 y sus tres clasificaciones en interior exterior o interior o los otros que son del tipo 3D no lavado en interiores y pues ya entonces vamos a entrar a mirar un poquito más esas prestaciones que se declaran cómo podemos darnos una idea de esas declaraciones y eso entonces llegamos a relacionarlo con temas de abrasión en húmeda que es ese desgaste causado por el frote con una remoción de manchas pues básicamente en una superficie como se pueden retirar sin afectar demasiado el producto esas digamos partículas foráneas que mantienen la visibilidad y la apariencia hay digamos también obviamente requisitos de resistencia al agua y al alcal y obviamente por los productos que se pueden digamos usar para llegar a rejuvenecer un poquito o a retornar lo más cerca a las condiciones originales una superficie y obviamente ya entonces también hablamos de unas características de entizamiento y de cuartiamiento en la en la norma 58-28 entonces tenemos pues en una primera versión que es la de 2010 si no estoy mal teníamos unas categorías de brillo que en este en esta primera actualización se fueron actualizadas se fueron de la mano con las categorías de brillo de la 1335 y acá digamos si hay una diferenciación entonces de la naturaleza química en esta norma tenemos de la misma manera que en las normas de producto en general requisitos también de metales pesados compuestos orgánicos volátiles y tiempos de secado etcétera y acá pues obviamente entonces tenemos un requisito digamos de de intemperismo que me habla pues de que después de unas condiciones de estrés importante tengo que mirar unos cambios en unas propiedades como lo es por ejemplo la retención del color apoyamiento enticiamiento y cuartamiento en esta actualización 2017 entonces incluimos un par de líneas más sobre la estabilidad del almacenamiento concluimos que la viscosidad digamos no es una variable digamos como tal que se pueda estandarizar en este caso y lo dejamos por acuerdo esta es de la versión 2017 la versión 2010 es la que está citada en el reglamento y pues básicamente se hizo como una actualización del contenido de metales a 100 partes por millón eso básicamente la norma de sillo ambiental en unos minutos les voy a comentar sobre sobre ella entonces acá luego tenemos tres proyectos los proyectos que están citados que son estos desmaltes decorativos para uso arquitectónico donde entonces tenemos que estos productos pues tienen fines de decoración y protección de superficies tenemos también obviamente características de clasificación por brillo tenemos dentro de otras también la flexibilidad por ejemplo por cubrir y digamos acá establecimos dos categorías de producto un tipo 1 y un tipo 2 sin embargo pues no quisimos como acotar esas tipologías a una descripción en particular sino simplemente la norma muestra como dos prestaciones dos tipos de producto con características determinadas y para uno de ellas establecimos digamos un un temperismo en cámara durante 500 horas así mismo para los barnices entonces también establecimos este requisito de desempeño y como tal en la parte pues de anticorrosivos pues estos anticorrosivos en principio los habíamos concebido que fueran generales tanto base solvente como base agua y en realidad llegamos pues a la conclusión según datos y también comentarios de los participantes a través de consultas internacionales pues que era más sabio dejar por la información que se tenía en un anticorrosivo solamente base solvente con digamos básicamente una prestación de corrosión baja a media nosotros consultamos dentro de nuestra bibliografía la ISO 12944 parte 1 parte 5 parte 6 básicamente consultamos esas normas que son referentes a los ambientes sin embargo hicimos pues obviamente una primera aproximación hablando solamente de esas ambientes por ejemplo para corrosión de corrosión baja que puede corresponder pues a edificios escuelas hoteles o a una corrosión media para ambientes urbanos e industriales no tomamos exactamente la definición de la 12944 pero si recurrimos a ella para hacer una primera aproximación en esta actualización de la norma de anticorrosivos tenemos entonces también requisitos de estabilidad al almacenamiento de dilución adherencia flexibilidad obviamente y pues el el gran requisito de desempeño acá es la resistencia cámara salina que como les decía al principio entonces tenemos pues obviamente mucho más datos y referencias internacionales técnicas del comportamiento de estos bases solvente y por eso acotamos esta digamos esta norma a esta especificidad pues dado que en cuanto a los requisitos de desempeño en cámara salina en otro tipo de anticorrosivos pues aún no hay suficiente información sobre el comportamiento fue lo que el comité concluyó es posible que en unos años tengamos más datos obviamente esto siempre está sujeto al avance de la tecnología los datos que se recopilen y se podría también revisar en unos años por supuesto pues estas tres normas tienen requisitos de compuestos orgánicos volátiles y de metales pesados como novedades en estas tres normas pues entonces nosotros alcanzamos antes justamente de la expedición de esta ley que mencionaba al principio de alinearnos y esto es un digamos un trabajo que realizamos muy de la mano con acoplásticos pero también obviamente con el ministerio de ambiente estar comunicados para que nuestras normas de producto las tres anteriores tuvieran requisitos de contenido de plomo 90 partes por millón y otros metales en sumatoria estos otros metales corresponden a plomo total cadmio y mercurio estos tres metales en sumatoria podrían tener un contenido máximo de 100 partes por millón los métodos de ensayo de preparación de superficie y como tal de absorción atómica o ICP los tenemos para plomo los tenemos en este momento en adopción y en consulta pública asimismo entonces nosotros revisamos el tema de compuestos orgánicos volátiles y se llegó a la conclusión que para declarar este requisito este requisito si está a declarar simplemente pues tenemos entonces la adopción de la 3960 y la actualización de la norma de volatiles también en consulta pública bueno aquí voy a hablar un poquito sobre la calidad de los objetivos de desarrollo sostenible y cómo se enlaza esto con el serio ambiental colombiano y esos nuevos paradigmas que tenemos en principio nosotros entonces relacionamos la calidad con un tema de pasa o no pasa y únicamente con temas de fallas y de pérdidas en este momento si nosotros no tenemos en cuenta obviamente esos defectos de calidad pues vamos a tener unos costos no controlables y vamos a tener pues unas unas pérdidas significativas como tal afectar el presupuesto de nuestras organizaciones y pues en estos momentos es obviamente más crítico si nosotros no no invertimos en temas de calidad pues obviamente vamos a tener gastos extra en temas de reprocesos en inspecciones y en reclamos y en la gestión de estos reclamos de nuestros clientes y además de volúmenes considerables de producto no confort temas críticos en este momento donde pues cada decirlo coloquialmente cada peso digamos vale además de esto vamos a tener entonces otros temas como residuos y pues vamos a en algunos casos dependiendo pues de la criticidad del defecto vamos a tener una afectación en la reputación de la organización para aplicar nosotros normas técnicas colombianas y al invertir como tal en estas en estos ítems pues vamos a tener una imagen positiva vamos a tener digamos una vamos a establecer como un legado positivo en la cadena de valor de nuestras pinturas y recubrimientos y aunque si tenemos que realizar una inversión en temas de auditorías calibraciones capacitaciones y validación de estos de estos temas entonces vamos a tener la tranquilidad de que esos costos van a estar controlables vamos a tener costos relacionados con la prevención y también costos relacionados con la evaluación al principio entonces teníamos como ese paradigma único de que la calidad afectaba solamente esto pero con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que nuestras organizaciones ya no únicamente miran un tema de calidad digamos como pasa o no pasa o como si mi producto está bien o está mal las organizaciones han venido digamos adquiriendo otras responsabilidades en las nuevas decisiones y definiciones sociales estas nuevas responsabilidades muchas de estas están ligadas a los objetivos de desarrollo sostenible los objetivos de desarrollo sostenible son unos compromisos mundiales que los países adquieren a través de los gobiernos respectivos para mejorar digamos la calidad de vida y en este caso pues nosotros tenemos como sector pinturas relación con muchos de ellos como por ejemplo con el objetivo 12 de producción y consumo responsable pero también por ejemplo al gestionar digamos toda nuestra matriz legal ambiental vamos a tener injerencia en temas de agua en temas de aire en temas de cambio climático y como tal al brindar condiciones de trabajo dignas podemos también tocar algunos otros objetivos el propósito de las normas entonces es tener ese puente entre esos objetivos de país y como tal las organizaciones nosotros como les decía entonces no solamente ya mirábamos este pilar económico el que les mostraba al principio relacionado con los costos de la calidad y la no calidad sino también con base en el desarrollo sostenible nuestras organizaciones están invitadas invitadas entre comillas básicamente a pensarse desde un punto de vista social y ambiental además de los parámetros de calidad que nos exige digamos el mercado entonces es a través del desarrollo sostenible que nosotros entramos con estos nuevos paradigmas por ejemplo con los de las 9R de la economía circular donde nos invita digamos a reciclar a recuperar a repensar nuestras formulaciones a reducir esos esos residuos como tal y digamos a restaurar entre otras cosas nosotros por ejemplo entonces como les decía tenemos unos impactos como tal como sector teniendo unas condiciones de trabajo dignas pero también aportando a través de productos cada vez más amigables con el medio ambiente temas de innovación en infraestructura y de comunidades y ciudades sostenibles el sello ambiental colombiano entonces viene como a ser como todo ese puente entre los entre solamente la mirada de la calidad de un producto y los nuevos paradigmas y las nuevas exigencias que entonces estamos teniendo como organizaciones desde el sello ambiental colombiano pues que es de 2013 en un principio muchas organizaciones como les mencioné al principio se sentaron digamos con el ministerio y nos sentamos desde el CONTEC a tener un pensamiento de ciclo de vida y a mirar un poco más los impactos ambientales de nuestros productos si bien en el 2013 y este más o menos las normas de producto tienen un promedio estudio de tres años y normas como esta un promedio también de dos a tres años entonces en el 2013 tal vez tenemos teníamos otra realidad pero sin duda que ahora en 2020 ya hay cada vez más organizaciones preocupadas por ese pensamiento de ciclo de su producto ese pensamiento de cómo impacta su producto al ambiente entonces acá en esta norma de servicio ambiental colombiano además de los requisitos clásicos que teníamos finura de dispersión sólidos etcétera vamos a tener una mirada más global a la gestión de ese producto dentro de una organización entonces vamos a mirar cumplimiento de requisitos legales cómo voy a gestionar mis proveedores con unos criterios ambientales y cómo voy a puntuarlos o a preferir esos proveedores que tienen esos requisitos ambientales hay unos requisitos también asociados a lo que es la materia prima también digamos hay unos requisitos ambientales en relación como tal al producto como tal al empaque y hay unos una tabla muy interesante al final de la norma que nos resume dentro de todos los tipos de producto que hay entonces están las lacas los esmaltes bueno entre otros tipos de recubrimientos entonces cuáles son esas pruebas mínimas que me van a complementar estos otros requisitos como tal que mencioné arriba aquí en esta norma entonces obviamente dentro de los requisitos ambientales vamos a tener unos requisitos relacionados con compuestos orgánicos volátiles por tipo de producto ¿sí? como pasa en Europa por ejemplo y también digamos unos requisitos de metales pesados entonces aquí ya vamos a ser un poquito más exigentes en la cantidad de metales pesados y la concentración ya son más metales pesados con un requisito de por ejemplo de 100 partes por millón y ya por ejemplo en el tema de empaque me va a decir la norma usted debería tener un 20% de material reciclable en su empaque entonces ya digamos hay como como toda una serie de requisitos además de los de materias primas que también me hablan de algunos compuestos tóxicos que no debería incluirme un producto entonces este digamos es como la evolución o la norma que responde digamos a ese producto de alguna manera premium que tiene digamos prestaciones adicionales a las clásicas esta es una norma como lo menciono ahí una herramienta de diferenciación ante los consumidores y digamos que también pues pone sobre la mesa una discusión muy sincera que ya tenemos que abordar y es que ya los requisitos de compra no solamente son en términos de economía sino también los consumidores están teniendo criterios de compra con base a parámetros ambientales ¿no? entonces es una norma muy muy importante ya un poco para cerrar este tema les quiero contar pues que ya hacia finales de este mes vamos a tener la aprobación y ratificación de estas normas de esmaltes parmeses y anticorrosivos en este momento tenemos en consulta pública hasta el primero de octubre las normas de compuestos orgánicos volátiles y de plomo de metales pesados específicamente plomo para que ustedes participen tenemos también a partir ya del 15 de agosto ayer justo lo notifiqué al sistema tenemos entonces una norma en consulta pública de dispersiones poliméricas para que también la consulten y recién terminaron consulta pública normas relacionadas pues con esta norma de producto anticorrosivos en la cual se tratan temas de apoyamiento y grado de corrosión son normas estas normas como que le dan la evaluación a esos requisitos después de esta exposición en cámara salina y como tal una actualización de una norma a tiempo de secamiento además de otra norma de resistencia que me olvidé colocar ahí resistencia a altas temperaturas en este momento tenemos actualizaciones de normas de pinturas para demarcación normas relacionadas con recubrimientos para madera y normas de cargas y tenemos entonces también por iniciar el desarrollo de normas nuevas en relación a impermeabilizantes y a pinturas para túneles esto por la solicitud de este último tema de la Agencia Nacional de Infraestructura y aquí entonces ya llegando a la parte final les comparto una infografía que realizamos entonces creo que a finales del año pasado en nuestra revista Norma y Calidad y entonces aquí hacemos como un recorrido por esa por cómo ayudan las normas entonces las normas pues por ejemplo como las de vocabulario nos ayudan a afinar conceptos a tener como una afinar esas competencias las normas entonces de producto nuestras tres normas estrella van a tener esa línea base del sector que siempre obviamente año tras año pueden ir mejorando esas especificaciones y luego entonces pues ya después de que conozco esas normas fundamentales esas normas de producto y de método pues entonces para mejorar la experiencia de nuestro cliente pues el paso siguiente es trazarnos un plan para aplicar para implementar esas normas y ya pues básicamente luego revisar digamos cómo cómo fue esa aplicación compartir ese conocimiento con los equipos de trabajo y sentirnos tranquilos que entregamos productos con calidad y pues alejar paso a paso esos reclamos y esos costos de no calidad que no fueron gestionados entonces la invitación es subirse al bus de la calidad como tal les comentaba los objetivos de desarrollo sostenible o sea todas esas esas políticas que los gobiernos adoptan y que tal vez vemos tan lejanas pues sin duda tienen una relación con las normas técnicas colombianas alimentan la elaboración de planes sectoriales los invitamos a que participen en nuestros comités técnicos hay distintos perfiles de participación personas que tal vez tienen un perfil digamos de principiantes con un conocimiento muy básico otros digamos conocimiento intermedio y otros pues como que ya son expertos y que llevan muchos años en el comité sin embargo encuéntrese usted en el perfil que sea los invitamos digamos a participar en estos espacios que son abiertos a la comunidad aquí les dejo entonces unos requisitos unos unas indicaciones para que se registren en el comité este es nuestro portal de normalización donde pueden inscribirse acá en los comités de normalización y pues muchísimas gracias Diana muchísimas gracias por la presentación tenemos varias preguntas entonces pues creo que tenemos el tiempo perfecto para poderlas ir reserviendo por aquí bueno empezar por arriba Diana Meléndez pregunta ¿cómo puedo participar en las consultas públicas? Diana creo que presentó al final cuál es la página donde uno entra y puede tener el acceso para poder hacerlas revisar cuáles normas están en consulta pública no sé si puedas volver a mostrar sí a través del registro como tal en el portal una vez el registro esto no tarda mucho ustedes ya entonces pueden ingresar a portal.context.org esto va a quedar en las memorias y ahí puedes entonces conceptuar ¿en qué consiste este concepto? básicamente tenemos tres posibilidades la aprobación aprobación de comentarios o la desaprobación de un tema siempre 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 estos estos conceptos tienen que ser pues muy propositivos entonces el comité digamos estudia aquellos conceptos que tienen una propuesta una justificación técnica técnica no de mercado no de no puedo hacerlo no de no me parece sino una justificación técnica hace digamos una revisión de esos comentarios pero que tiene que venir acompañada de una propuesta ¿sí? entonces esa es la invitación pueden ustedes entonces emitir su voto en el periodo establecido no todas las normas ahorita por modificaciones de procedimientos salen a consulta pública se da prelación a normas de producto por temas de organización mundial de comercio y normas de métodos de ensayo ya estamos mirando la posibilidad de que no todas salgan a consulta para acelerar un poco más el proceso en el caso por ejemplo de normas como es compuestos orgánicos volátiles y metales pesados pues de mi parte sí me pareció prudente porque es un tema público interés enviarles a consulta pública generalmente las normas de método de ensayo son idénticas son adopciones idénticas de normas internacionales por lo tanto no se esperaría que tengan observaciones técnicas sin embargo pues obviamente estamos abiertos a estudiar porque afuera también se equivocan o sea somos todos humanos aquí en Colombia o en cualquier parte del mundo entonces si hay algún tema técnico que usted pueda que pueda identificar para mejorar pues adelante listo bueno hay otra pregunta dice ¿quién vigila el cumplimiento de las normas de etiquetado y desempeño? pues bueno hay que tener aquí en cuenta que actualmente solamente tenemos la resolución 1154 que pidió el reglamento técnico pero para la etiqueta de pinturas base agua tipo emulsión de uso arquitectónico y quien controla o quien vigila el cumplimiento de este reglamento técnico es la superintendencia de industria comercio con respecto al etiquetado ya en SGA hay varios ministerios que están involucrados está el ministerio de salud el ministerio de trabajo el ministerio de ambiente digamos que cada uno dentro de de sus ámbitos de competencia otra pregunta dice de acuerdo a la ley 2041 del 27 de julio del 2020 dice que el contenido de plomo debe ser mínimo de 90 bueno máximo de 90 ppm esto entraría en vigencia una vez entre la reglamentación técnica quien debe aprobar esta reglamentación fuera de esto son dos años que digamos tiene la industria para cambiar y realizar ensayos para migrar a pinturas libres de metales pesados bueno ahí en la ley hay en el parágrafo 1 del artículo 9 especifican que el gobierno establecerá los criterios de gradualidad y progresividad para no afectar a la industria entonces digamos que una parte está que tienen dos años para poder establecer esos reglamentos técnicos sin embargo el mismo gobierno también tiene que establecer esos criterios de gradualidad y progresividad entonces digamos que por el momento se tiene que cumplir el límite máximo de los 90 ppm sin embargo hasta ahora el gobierno pues no ha establecido cómo va a ser la transición entonces pues en estos momentos estamos a la espera también de las de los comentarios o de los de los requisitos o de lo que establezca el gobierno el gobierno nacional en esta instancia otra pregunta ¿hay alguna norma concerniente a la disposición final de residuos de pintura y o si hay sitios dispuestos para su recolección digamos que hasta el momento se habla es más de los de los residuos de envases y y empaques más no de de los residuos como tal de pintura digamos que hasta el momento estamos solamente con la con la resolución de red y si si llegan a ser residuos de pintura de pinturas peligrosas hay que tener en cuenta que deben es acogerse a la a la regulación de residuos peligrosos y la otra pregunta que es ¿qué tiempo de vida si Diana perdóname en este sector bueno si claro la digamos la respuesta es correcta por ahora no hay sin embargo bueno como la economía circular está entrando con fuerza digamos en este sector pues en caso de que sean recibidos como tal de pinturas pues muchas organizaciones lo que están haciendo es convenios y donaciones para que ese producto vuelva a entrar a otro ciclo de manera segura como tal para para que eso no se convierta en un residuo sino que sea aprovechado entonces un poco tal vez a mirar algunas iniciativas de economía circular en este sentido para la parte de residuos listo gracias Diana y bueno él también pregunta ¿qué tiempo de vida debe tener una pintura base en agua y de base aceite? pues eso no está establecido como tal Diana si me equivoco me me corriges pero eso no está establecido como tal en una normativa claramente en una regulación tampoco sin embargo eso depende mucho de las pruebas de estabilidad que realice cada empresa porque hay algunas pinturas que si empiezan a perder propiedades de color o cambia la apariencia después de después de ciertos de ciertos meses o inclusive años entonces digamos que eso va muy ligado a las pruebas de estabilidad que se realicen más no está establecido un tiempo de vida útil específico para este tipo de pintura y listo bueno aquí hay otra pregunta que es dice que la pintura no debe contener ciertas materias primas el tiner según la norma permite máximo el 15% de metanol pero el metanol no está permitido bueno digamos que lo que se ha venido trabajando es que el tiner es más que no es como tal una materia prima para la fabricación de las pinturas y pues de hecho se está trabajando como en la iniciativa de revisar exactamente y que se aclare un poco el tema de la definición de tiner y porque ha venido digamos que ha traído bastantes confusiones tanto para el gobierno para los fabricantes de pinturas entonces digamos que se recomienda que pues no tenga no tenga metanol pero justamente porque el tiner se usa como solvente más no como una materia prima principal de las pinturas no sé si de pronto tenga algo para acotar ahí en ese aspecto Diana no te estoy escuchando qué pena contigo aló aló me escuchas si ok gracias gracias bueno aquí hay un un gris y hay que comentarlo abiertamente y es el tema de que la norma vigente si tiene un límite para metanol sin embargo estamos ahí en gestión de solicitar un concepto ante las autoridades porque pues el sistema globalmente armonizado por un lado pues exige declarar la peligrosidad de un producto entonces digamos estamos también ahí como en el estudio de hasta qué punto debe mantenerse una previsión con qué base científica vamos a mantenerlo o si por principio de precaución lo mantenemos o lo modificamos según bibliografía que hemos encontrado y o atado a eso pues el sistema globalmente armonizado ya nos dice que tenemos pues que declarar la concentración de esos componentes peligrosos que están que le dan pues esa clasificación de peligrosidad según pues el componente que sea entonces estamos ahí como en esa en esa discusión en esa gestión de tener algún concepto técnico que nos permita dilucidar si mantenemos modificamos o si con el sistema globalmente armonizado sería digamos ya suficiente de alguna manera esa declaración de ese metanol listo acá hay otra pregunta y es cómo puede estudiar o establecer las características de aplicabilidad ahorita estamos buscando exactamente la norma Diana creo que por correo le podemos dar esta respuesta a Diana Melena a Diana si me regalas después el correo si 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 yo dejamos ahí pendiente esa esa pregunta para resolver listo y la última pregunta es con la experiencia que se tuvo en la implementación de la resolución 1154 para pintura arquitectónica que correctivos se piensan tomar para implementar adecuadamente el cumplimiento de la norma de eliminación de metales pesados digamos que en estos momentos pues se ha escuchado y lo he escuchado de varias industrias que esa resolución no se cumple entonces digamos que ha sido tiene que ser un trabajo en conjunto con aquellos entes de vigilancia de inspección y pues estamos en estos momentos a la espera de de esos de esos tiempos de esas de esa transición que nos tiene que dar el gobierno y de pues exactamente cuál va a ser el reglamento técnico o las regulaciones que va a presentar porque si digamos que con la resolución 1154 pues se ha visto que no pues no se ha cumplido entonces es un trabajo en conjunto justamente con la superintendencia y con con el gobierno para poder llegar a a establecer como pues esos correctivos para que para que se cumplan y para evitar como tanto engaños al consumidor como competencia desleal que se ha visto bastante en el en el sector de las pinturas listo Diana no sé si quieras de pronto complementar algo más con respecto a las preguntas a tu presentación a la guía pues básicamente la guía es un documento muy valioso porque presenta como un gran compilado de esas características fundamentales que debe tener pues un una pintura y así mismo pues establece también unos desafíos como les mencionaba en el caso de la norma de sello ambiental colombiano entonces esta guía digamos también fue construida con el ánimo de que sea un instrumento de información para las autoridades y para todas esas personas con poder de decisión dentro de la cadena de valor para que no solamente el criterio económico sea el criterio de compra entonces que sea un documento este es un documento como un abre bocas a todo ese contenido de las normas técnicas colombianas digamos que son construidas pues por muchas organizaciones aportando su conocimiento con gran esfuerzo pero obviamente lo que queremos nosotros instalar en el sector pinturas y como tal como les digo en la cadena de valor en los licitadores y en las autoridades es que no solamente es el criterio de compra sino también hay unos requisitos de calidad detrás y obviamente ya después de esos requisitos de calidad pues hay unos requisitos como si se puede decir PIP que son de alguna manera los que plantean debe a la norma de serio ambiental pues que me hablan de esa confianza en una relación comercial que no solamente tiene que estar ligada a un tema de precios sino también a un tema de la garantía del producto como tal entonces es un documento muy interesante porque aborda pues unas definiciones fundamentales atadas a esos requisitos pero también a esos defectos y situaciones indeseables que se pueden presentar cuando solamente se mira las cosas desde el lado desde el punto de vista de la compra como lo hablaba también desde el lado del desarrollo sostenible nosotros ya tenemos unos criterios mucho más amplios al momento de elegir un producto entonces ese digamos fue uno de los fundamentos para establecer este documento también digamos es importante pues que lo conozcan que lo difundan y que se siga digamos instalando esto en el caso de de la aprobación de las normas que tenemos pendientes pues con con Paola vamos a voy a enviar a Paola pues a través de ella las notificaciones cuando estas normas estén disponibles y pues una invitación a que participen de las consultas públicas de los documentos pues de temas tan importantes como BOC y metales pesados listo perfecto bueno a todos completamente invitados a ser parte del comité a ser parte de las consultas públicas también si alguna industria quiere tener la certificación del sello ambiental colombiano en pintura sería sumamente interesante entonces invitadísimos gracias por su asistencia la grabación va a ser subida a la página de acopinturas entonces si quieren repetir algo de la presentación lo pueden hacer perfectamente muchísimas gracias a Diana también por el apoyo a LICONTECH y que tengan un feliz día gracias buen día